Hola un gran saludo a todos, este habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com Y les de la más cordial bienvenida al episodio número 284 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que estén activos en la Liga Profesional Japonesa Hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 8 de mayo de 2022, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen las mejores actuaciones latinas de la semana La ausencia del cubano Leonis Martín Y el panorama de la NPV Luego recordaremos a los máximos honroneros de la historia de la Liga Japonesa Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota Antes que nada queremos desearles un muy feliz día a todas las madres que nos escuchan Especialmente a las madres de los peloteros latinos que están jugando en Japón Y que tantas satisfacciones y tantas alegrías nos traen semana a semana en la exigente Liga Japonesa De manera que les deseamos todo lo mejor y que pasen un muy feliz día Hoy domingo, 8 de mayo, que es el Día de las Madres En términos de los latinos que vieron acción esta semana Tuvimos una semana un poco floja No hubo demasiada... Ninguno de ellos fue protagonista en especial de la semana Ni tuvo alguna actuación demasiado destacada Pero obviamente sí tuvimos algunas cosas importantes que queremos compartir El venezolano José Osuna, por ejemplo, conectó su tercer honron de la temporada Perdón, esta semana, conectó también un doble Empujó dos carreras, anotó tres y recibió un boleto El dominicano Gregory Polanco conectó su quinto honron de la temporada Esta semana conectó dos dobles también Empujó una carrera, anotó tres y recibió dos boletos El venezolano Renato Núñez conectó su primer honron del año Esta semana fue un honron solitario Empujó una carrera y anotó una carrera El cubano Yurifel Graciel conectó un doble Remolcó tres carreras y anotó una El puertorriqueño Neftalí Soto conectó dos dobles Empujó dos carreras, anotó en dos ocasiones Y recibió cinco boletos esta semana El dominicano José Marmolejos conectó dos dobles Empujó dos carreras y anotó una El cubano Adeyne Echavarría conectó dos dobles Empujó dos carreras, anotó una y recibió un boleto Y el cubano Ayambicidado conectó un doble y remolcó dos carreras Fueron los latinos más destacados esta semana Y hablemos ahora de los abridores latinos de la semana Lamentablemente fue una mala semana para los abridores latinos El dominicano Fernando Romero lanzó el martes 3 de mayo Y lanzó cuatro entradas y dos tercios Permitió siete hits, cuatro carreras Solamente una de ellas fue limpia Ponchó a tres, otorgó un boleto Su récord quedó en dos victorias y tres derrotas Y su efectividad mejoró a 5.60 El jueves el dominicano Christopher Mercedes lanzó el jueves 5 de mayo Lanzó un buen partido, seis entradas completas Permitió cinco hits nada más Solo dos carreras y una de ellas fue limpia Fue limpia, perdón Ponchó a dos rivales y no otorgó boleto Pero lamentablemente perdió No recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros Así que ahora tiene récord de 4 y 1 Aunque su efectividad bajó a 2.0 Y hoy domingo 8 de mayo El dominicano Enni Romero Abrió para los marinos del Ote Lamentablemente no le fue bien En cuatro entradas completas Permitió siete hits, seis carreras Ponchó a tres, otorgó tres boletos Perdió su segundo partido de la temporada De manera que ahora su récord está en 2 y 2 Y subió su efectividad a 2.21 Recuerden Romero había sido el líder de efectividad De toda la NPV por las últimas dos semanas y media Con efectividad primero de 0.34 Y después de 0.60 Aunque en la apertura anterior Ya había permitido ocho carreras Afortunadamente para él Solamente una de esas carreras fue limpia Pero ya le habían hecho bastantes carreras Y en el juego de hoy Pues se confirmó que le están bateando con más facilidad Ahora le conectaron siete hits Y le anotaron seis carreras Por lo tanto su efectividad subió de 0.60 A 2.21 Y ya no es el líder de efectividad De la NPV Aunque está en el séptimo puesto Si mal no recordamos De efectividad En la Liga del Pacífico De manera que Caramba, no fue la mejor semana del mundo Para los abridores latinos Pero Pues Hay que seguir insistiendo Obviamente Y tratar de mejorar En las aperturas que vienen Una noticia importante Que Obviamente Nos dimos cuenta Esta semana No habíamos caído En el detalle De qué fue lo que ocurrió Pero obviamente Se hizo evidente Cuando no vimos Al cubano Leonis Martín En la alineación De los Marinos de Lote Esta semana El domingo pasado El primero de mayo Leonis Martín Fue desactivado Es decir Sacado del roster activo Fue enviado Del equipo menor De los Marinos de Lote No por lesión Sino simplemente Por bajo rendimiento Esto Obviamente lo sabíamos Martín ha tenido Un inicio de temporada Muy 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 flojo Está bateando Para 131 Nada más Con un home run Y cinco carreras Empujadas En 25 juegos Recuerden Como lo habíamos mencionado Ya en varias ocasiones Martín El año pasado Ganó el premio El jugador más valioso Del mes De abril Del primer mes De la temporada Porque conectó 10 home runs En el mes de abril Tuve un inicio De temporada Muy bueno Este año Lamentablemente Ha sido todo lo contrario Tenía un inicio De temporada Muy muy malo Y no es el único La mayoría De los bateadores De los Marinos de Lote Están bateando Muy poco Y Obviamente El manager Tajito Iguchi Dijo que fue una decisión Muy difícil de tomar Pero que tuvo que tomarla Porque es obvio Que Martín no está bateando bien Él espera que descanse Que pueda reencontrar Corregir su mecánica De bateo En el equipo menor Y que eso lo ayude A subir de nuevo Y que pueda producir Porque el equipo Lo necesita Pero obviamente No ha estado Bateando de la manera Que él sabe batear Y la manera Que el equipo necesita Para poder ganar Partidos Se había ido en blanco En los últimos tres juegos Antes de que lo desactivaran Y una vez que lo envían Al equipo menor Las reglas indican Que tiene que estar Tiene que estar fuera Perdón Por lo mínimo Por lo menos Diez días Como mínimo Diez días Fuera del rostro activo Antes de que lo puedan Volver a subir Así que lo más rápido Que podríamos verlo Sería probablemente El jueves De esta semana Que lo podamos ver En acción otra vez Pero no sabemos Si va a regresar Tan rápido Quizás se tarde Un poco más En regresar Al primer equipo De los marinos De la otra Porque repetimos Ha estado bateando Muy muy poco Y es lamentable Porque se ha notado Su ausencia Se ha notado La ausencia De latinos Que tengan buenos números Ofensivos Esta temporada Repetimos De los Cuántos Diecisiete latinos Más o menos Que tenemos activos Bateadores latinos Como diez de ellos O ocho de ellos Están bateando Por debajo De doscientos Es increíble Están muy muy flojos Y el resto Hay dos o tres Con buenos promedios Promedios de dos sesenta Dos setenta Para arriba Pero la mayoría El resto Del grupo Está todo por debajo De dos setenta Y caramba Es preocupante Que estén bateando Tampoco Pero Pero bueno Vamos a ver Cómo progresa la temporada Cómo se pueden recuperar El cubano Yuribel Graciel Por ejemplo Es uno de los que Se ha recuperado Luego de comenzar Muy flojo Ha estado bateando Bastante mejor En este Hasta ahora Y esperamos Mejor producción De él también El cubano Alfredo Spine Que supuestamente Ya estaba casi listo Para subir Todavía no ha sido Promovido El primer equipo De los halcones De Sosbank Esperemos que cuando llegue Pueda comenzar a batear Como él sabe Así que bueno Estamos a la expectativa A ver qué pasa Con los bateadores latinos Este año Que repetimos Salvo dos o tres Que tienen números decentes El resto está muy 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 flojo Están todos Así que Esperemos que Que puedan recuperarse Que puedan Comenzar a producir Mejores números Que es lo que necesitan Para poder mantenerse Jugando En la liga En la NPV Poniendo eso De un lado Tuvimos una jornada Maravillosa El viernes Con dos duelos De picheo Increíbles Especialmente El duelo Entre los veteranos Yudai Ono De los dragones De Chunichi Y Koyo Aoyagi De los tigres De Hanshin El partido Del viernes Fue un partido Que se celebró En el Bantelin Dom De Nagoya Que es la sede De los dragones De Chunichi Y Yudai Ono El lanzador De Chunichi Lanzó nueve Entradas perfectas Retiró a veintisiete Bateadores de manera Consecutiva Pero el partido Estaba empatado Cero a cero Lanzó a Perdón Salió a lanzar En el décimo episodio Retiró a dos Bateadores más Es decir Veintinueve Bateadores en fila Y lamentablemente El tercer bateador De esa entrada Le conectó un doble Que rompió Tanto su juego Perfecto Como el juego Sin hit Ni carrera Sin embargo Ono después Logró retirar Al siguiente bateador Y logró lanzar Diez entradas Completas Sin permitir Carreras Y afortunadamente Para él En el cierre De la décima Entrada Su equipo Anotó una carrera Y ganó el partido De manera que No tuvo juego Perfecto No tuvo juego Sin hit Ni carreras Pero si tuvo Blanqueo Juego completo Y victoria Para Yudai Ono En una actuación Sensacional Y no solo Yudai Ono Sino que Koyo Aoyagi El lanzador De los Tigres Hanchin Lanzó completo También Lanzó nueve Entradas y un tercio En la que permitió Nada más Una carrera Y esa carrera Fue la que decidió El partido En el cierre De la décima Entrada De manera que Caramba Como en los viejos Tiempos Pues esto es algo Que no se ve Ya casi ni se ve En las grandes ligas O imposible De ver en las grandes ligas Que veamos un abridor Que veamos un abridor Que salga a lanzar En la décima entrada Cuando el juego Está empatado Eso ya casi no se ve O es imposible De verse Mientras que En Japón Todavía de vez en cuando Se puede ver Como en esta ocasión Y no solo eso Sino que un partido En el que los dos Lanzadores abridores Lanzaron Un partido Que fue extra inning Y en el que los dos Lanzadores abridores Lanzaron completo Esto es algo Caramba Casi Literalmente imposible De ver hoy día En las grandes ligas De manera que Que satisfacción Que juegazo Que se lanzaron Tanto Ono Como Oyagi El viernes Y fue un placer Sin duda alguna Perdón Verlos en acción Ambos Y ese mismo día Tuvimos otro Gran duelo De picheo El novato sensación Rocky Sasaki Que se tomó Una semana de descanso El manager Lo bajó Al equipo menor Lo sacó del roster Activo Para darle descanso Después que había lanzado Repetimos 17 entradas consecutivas Perfectas Luego había permitido Alguna que otra carrera Como en 6 entradas Pero el manager Notó que estaba cansado Y le dio descanso Y la apertura Del viernes Fue su Su siguiente apertura Después de De haber recibido 10 días de descanso Y le fue bien Es decir Tuve una Lanzó Permitió solamente Una carrera Y 6 hits En 6 entradas Completas Ponchó a 11 Y otorgó Solamente un boleto Bajó su efectividad O mantuvo Su efectividad Si mal no recordamos En 1.50 Y ahora está Segundo o tercero En ese departamento En la liga Del pacífico Y por parte De los halcones De Sohban Kodai Senga Permitió 3 carreras En 5 entradas Y subió su efectividad A 1.26 Pero al final Los halcones De Sohban Terminaron ganando Ese partido De manera que Terminaron ganando El partido En extra innings Por cierto De manera que También fue un buen Duelo de Pichero Estos son los lanzadores Que representan El futuro Pues si Yudai Ono Y Koyo Aoyagi Son veteranos Rocky Sesaque Y Kodai Senga Son digamos El futuro Bueno Kodai Senga No es ningún joven Él es veterano También Pero se espera Que quizás A finales De esta temporada Pueda irse A las grandes ligas Rocky Sesaque Obviamente Es la sensación Del momento Un muchacho Que lanzó Un juego Perfecto A los 20 años Y que En la apertura Siguiente Lanzó 8 entradas Perfectas Caramba Un muchacho Con mucho futuro Del que Es un placer Pues verlo Lanzar En este momento Hablemos ahora Del panorama De la NPV Que tuvo cambios Muy importantes Esta semana Ha estado súper interesante Especialmente La Liga Central Los gigantes De Yomiuri Que se habían escapado En el primer lugar Que estaban dominando Por completo La Liga Tenían más victorias Que ningún otro equipo En Japón Y se veían ya Encaminados A un título Casi seguro De la Liga Central Han perdido 8 de sus últimos 9 juegos Del calendario Y no solo Perdió el liderato Sino que cayó Hoy domingo Al tercer lugar De la tabla Repetimos Yomiuri estaba escapado En el liderato Y de pronto En una mala racha En la que ha perdido 8 de sus últimos 9 juegos El equipo cayó Al tercer lugar De la clasificación De la Liga Central Las golondrinas De Yacult Que Todo lo contrario De lo que ha pasado Con Yomiuri Tienen 8 victorias En sus últimos 9 juegos Yacult Ascendió Al primer lugar Es el actual Equipo campeón De Japón Actual campeón De la Liga Central Que habíamos pronosticado Que no iba a poder repetir Y de pronto Está jugando muy bien Y está otra vez Como líder De la Liga Central Tiene un juego De ventajas Sobre los carpas De Hiroshima Que están en el segundo lugar Y también están haciendo Una temporada muy buena Han ganado 4 De sus últimos 7 juegos Y están Solamente En un juego De la punta Y Yomiuri Está en el tercer lugar A 1,5 juegos De la punta Mientras que Los dragones De Chunichi Están en el cuarto En el cuarto lugar De la tabla A solo 3 juegos De la punta Es decir Los primeros 4 equipos De la Liga Central En este momento Están separados Solamente por 3 juegos Y esto es algo Increíble Está muy peleada Muy interesante La Liga Central En este momento Y vamos a ver Qué tanto se puede Alargar esto Qué tanta emoción Nos puede traer Esta Liga Esta temporada Porque no está claro En este momento Quién puede ser El equipo campeón A finales de año La Liga del Pacífico Se está poniendo Un poquito más aburrida Porque tenemos Un dominio total Y absoluto De las Águilas de Rakuten Que ya tienen 10 victorias En sus últimos 11 juegos 10 victorias Y un empate No han perdido En sus últimos 11 juegos Y ya se han escapado En la punta Le siguen los halcones De Softbank A 4 juegos De diferencia O de ventaja No es una ventaja Corta Ni mucho menos Tienen Los halcones de Softbank Han ganado 6 partidos consecutivos Y todavía están A 4 juegos De las Águilas de Rakuten Porque las Águilas de Rakuten Han tenido una racha Incluso mejor Que la que ha tenido Softbank En este momento De manera que Estos dos equipos Lucen muy fuerte Softbank y Rakuten Pero el resto De los equipos De la Liga Del Pacífico Realmente no lucen Nada bien En este momento Los Leones de Ceibu Se podría decir Que están jugando Mejor de lo que se esperaba Ya subieron Al tercer lugar Están a 8 juegos De la punta De las Águilas de Rakuten Ya tienen Ya tienen a un Jotaka Yamakawa Recuperado Que ya se encendió Y está conectando Sonrones Como en sus mejores Tiempos Y es un equipo Que luce Que promete Meterse en la pelea Por el Por el título De liga Esta temporada Y después de ellos De pelear por un puesto En la post temporada O incluso pelear Por el título De la Liga Del Pacífico Este año Hablemos ahora De la tercera victoria Del fenómeno Shohei Otani En las grandes ligas Esta semana Otani lanzó el jueves En la tarde En Boston Y sumó su tercera victoria Del año En una actuación Absolutamente fenomenal Que tuvo ese día No tuvimos el chance De ver el juego En vivo Porque estábamos trabajando El juego comenzó A la una de la tarde Si mal no recordamos Pero fue una actuación Repetimos Absolutamente sensacional Lanzó siete entradas Completas Permitió seis hits Pero ninguna carrera Ponchó a once No otorgó boletos Realizó noventa y nueve lanzamientos En total Y ochenta y uno De ellos fueron strikes Eso le da ochenta y dos por ciento De efectividad En términos de strikes Lanzados También tuvo Veintinueve swings Fallados Es decir Lanzó la pelota En veintinueve ocasiones Y los bateadores Le hicieron swing Sin poder hacer contacto Con la pelota Además Esa Perdón Esa es la cifra Esa cifra Ese monto De swings fallados Es el monto más alto Que se ha registrado Esta temporada En todas las grandes ligas Es decir No importa lo bueno Que sean los otros lanzadores Ganadores El premio Saiyong Lo que ustedes quieran Ninguno de ellos Ha podido tener Tantos swings fallados Como lo que estuvo Shohei Otani El jueves Por si eso fuera poco Se fue de 4-2 Al bate Con dos sencillos Una carrera empujada Y una anotada Los dos sencillos Fueron dos sencillos Que pegaron de la pared El primero pegó De la pared Del jardín central Que no se fue de milagro Por medio metro No salió la pelota Del estadio Pero fue un sencillo Nada más Porque el jardinero central Estaba persiguiendo La pelota En condiciones normales Es probable que la hubiese atrapado Pero el sol Le estaba pegando en la cara Y se le perdió la pelota En algún momento La pelota cayó Al lado del jardinero Pegó de la pared Del jardín central Y cayó a su lado Pero como había Un corredor en primera Y el corredor No podía comenzar A correr Hasta que Se decidiese Qué pasó con la pelota Si el jardinero Lo atrapaba o no Eso no le permitió A Otani Avanzar a la segunda base Hubiese sido En otro Sin corredores En bases Hubiese sido Un doble Pero Como había Corredor en primera Y el corredor No se podía mover Otani tuvo que quedarse En la primera base Y el segundo sencillo Fue lo mismo El segundo sencillo Fue un batazo directo Que pegó directamente En el monstruo verde En el jardín La pared La gran pared Verde Del jardín izquierdo En el Fenway Park El estadio De los Mediarroja de Boston Y lo mismo Como había Corredor en primera El corredor no se podía mover Hasta ver qué pasaba Con la pelota Otani no pudo llegar A la segunda base Se quedó en la primera Nada más Ahora tiene cuatro Onrollers Tiene trece carreras empujadas Cuatro robos Y aumentó su promedio A 240 Pero una actuación Repetimos Sencillamente sensacional Y por supuesto Otani volvió a hacer historia En varios departamentos Se convirtió En el primer lanzador En El primer lanzador En batear En estar alineado En uno de los primeros Cuatro puestos Del primero Al cuarto bate En un partido En el Fenway Park Porque recuerden En la liga americana Se utiliza el bateador Designado El primero En lanzar En ser lanzador Y batear Entre los primeros Cuatro puestos De la alineación Desde Babe Ruth En 1915 Una cosa así Más de 100 años Que eso no ocurría Y también El primer bateador En conectar El primer lanzador Perdón En conectar Un sencillo En el Fenway Park Desde el año 1991 Una cosa así Realmente Cosas que no se habían logrado En mucho tiempo Pues Otani Las estaba logrando Tuvo esta Apertura Sensacional Repetimos 99 lanzamientos 81 de ellos Strikes 11 ponches Y además no otorgó Ningún boleto Fue una actuación Absolutamente sensacional De completo dominio Ante una La alineación difícil Ese equipo de Boston Tiene muy buenos bateadores Y Otani Los dominó A uno de ellos Los ponchó Cuatro veces Es decir Los dominó Por completo A todos Y afortunadamente Asumó su tercera Victoria del año Porque recibió El apoyo ofensivo De sus compañeros Esta vez ganaron 8 a 0 Si mal no recordamos Fue el resultado Final de ese partido De manera que Caramba Que buena noticia Que Otani Esté recibiendo Apoyo ofensivo De sus compañeros Después de que Perdió sus dos Primeras aperturas Ahora ha ganado Las tres siguientes En fila Está bajando Su efectividad También Que había estado Alta Ya está en 3-10 O algo así Si mal no recordamos Y Quizás Bueno Obviamente Todos los compañeros Los analistas Deportivos De todos los canales Todo el mundo Empezó a Alabar La actuación De Shohei Otani Por los números Increíbles Que tiene Y por la Increíble habilidad Que tiene Para lanzar Pero nos quedamos Con las declaraciones Del manager Joe Maddon Después de que Terminó El partido Y lo estaban Entrevistando Preguntándole acerca De la actuación De Shohei Otani Y él dijo Algo que nos parece Muy importante Que es clave En el caso De Shohei Otani Desde el año Pasado Que hemos estado Comentando Esto Joe Maddon Dijo en la entrevista Mira esto No se acostumbren No se acostumbren A ver esto Porque esto No es normal Esto es algo Extraordinario Esto es algo Que no deberíamos Estar viendo Pero que estamos viendo Gracias a Shohei Otani Gracias a la dedicación Que él le da Al juego A lo mucho Que trabaja Para prepararse Tanto como bateador Como abridor Y al esfuerzo Que hace El deseo Que tiene De lograr Algo que no se ha Logrado antes De manera que No consideren Ah caramba Otra buena apertura De Shohei Otani Ok perfecto Déjame ver otra cosa No 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 Concéntrense En lo que está haciendo Prestenle atención A lo que está haciendo Porque esto Lo más probable Es que no lo volvamos a ver No lo volvamos a ver En el futuro Por muchos años más De manera que Mientras está ocurriendo Hay que verlo Y hay que disfrutarlo Porque esto no se va a ver Todos los días Lo que está haciendo Tani en este momento Es increíble Es sensacional En las grandes ligas Que pueda dominar De esa manera Tanto como lanzador Como bateador Que conecte honrones Que batee para promedio Que robe base Que toque la pelota Para envasarse Y que además Tenga una buena recta Un buen Splitter Una curva Una buena slider Que tenga todos Esos lanzamientos Y que los sepa Mezclar Que pueda ponchar A muchos bateadores Que pueda ganar partidos Caramba Esto es algo Increíble Esto es algo Que no No se ve Como bien lo dicen Yo, mano No se acostumbren A esto Esto no es normal Tienen que disfrutarlo Mientras ocurra Porque no va a durar mucho Esto no En cuestión En cuestión de un mes En cuantito De un par de semanas Esto podría acabarse Uno nunca sabe De manera que Hay que Prestar la atención A lo que está haciendo Tani Hasta el momento Y disfrutar Pues los increíbles números Los excelentes resultados Que está Haciendo Así que Caramba Que felicidades para él Ya tiene récord De 3 y 2 Esta temporada Y Está mejorando también En términos ofensivos Y caramba Los angelinos También están Jugando bastante bien Este año Así que Esperemos que tenga El chance Que al final Es lo que desea Shohei Ohtani También Que es Ir a A la postemporada Esa es La meta De Del equipo La meta Del propio Shohei Ohtani Y de hecho Los angelinos Están en el primer lugar De la liga americana De la división oeste De la liga americana En este momento Tienen récord de 18 y 11 Están por encima De los astros de Houston Que tienen récord de 17 y 11 Y después los marineros Los vigilantes de Texas Y los atléticos de Oakland Todos tienen récord perdedor Pero fantástico Es decir Los angelinos han cambiado Con respecto al año pasado Están ganando mucho más juegos Están bateando mejor Están lanzando mejor Y Caramba El hecho de que tienen A Shohei Ohtani Entre ellos Pues Les garantiza Excelentes resultados Así que Vamos a ver Qué ocurre Esperemos Nosotros ya lo habíamos mencionado No esperamos que Ohtani vaya a conectar 40 honrones Otra vez esta temporada Esto nos parece que Que sería Mucho pedirle Pero lo que sí Nos gustaría ver De pronto que baje a 30 Nada más A 25 honrones Eso estaría Sería más que suficiente Más que bueno Pero lo que sí Nos gustaría verlo Es que no se quede Que por lo menos Llegue a las 10 victorias Imagínense que termine el año Con 25 honrones Nada más Pero que gane 15 partidos Con efectividad Por debajo de 3 Imagínense Caramba Es decir Qué más se le puede pedir Al talento Que tiene Shohei Ohtani Para producir estos números Y para Para Rendir de esa manera En que está rindiendo Pues increíble Lo que está haciendo Y repetimos Hay que disfrutarlo Mientras dure Porque Lo más probable Es que no dure mucho Y como bien dice John Madon No se acostumbren a esto Porque no es normal Esto es extraordinario Y hay que Tratarlo como algo Extraordinario Hay que verlo Mientras dure Porque Es probable Que se termine pronto O que no dure mucho Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa de hoy Las noticias De la semana Nuestra semana Comenzó el lunes 2 de mayo Con nuestra columna El bate del samurái En la que hablamos Del buen momento Del picheo latino En la NPV Y estábamos hablando Específicamente De los lideratos De efectividad Del dominicano Eni Romero El liderato De victorias Del dominicano Christopher Mercedes Y el liderato De hold points Del cubano Yriel Rodríguez En la liga central Lamentablemente Eni Romero Como ya lo mencionamos Ya perdió El liderato De efectividad Después de haber Permitido 6 carreras En 4 entradas En el juego de hoy Pero Christopher Mercedes Se mantiene Como líder absoluto De la NPV Co-líder Absoluto De la NPV Con 4 victorias Hasta el momento Y el cubano Yriel Rodríguez Se mantiene Todavía Como líder De hold points En la liga central Que es la estadística Que determina El mejor Relevista Intermedio Del año En la NPV Yriel Rodríguez Tiene 11 o 12 Hold points En este momento Tiene todavía Dos puntos de ventaja Si mal Recordamos Sobre su más inmediato Perseguidor Así que Caramba Excelente para él Y también hablamos Del cubano Raidel Martínez Que todavía está Muy por detrás Del líder de salvados De la liga central Pero poco a poco Va ganando terreno Y él tendría Sería candidato A ganar el título De salvados Esta temporada Porque tiene mucho talento El problema es que Su equipo lamentablemente No gana muchos partidos Y si el equipo No gana muchos partidos Pues él no va a tener Mucho chance De salvar partidos Pero Repetimos La temporada apenas empieza Estamos en A principios del mes de mayo Menos de mes y medio Se ha disputado Hasta el momento Y todavía queda Bastante juego Por delante Así que Estaremos pendientes Pues de todo Lo que haga Lo que hagan Estos cuatro lanzadores Y también el resto De los lanzadores latinos Que están activos En la liga central Pero esto es un buen momento Repetimos Porque es algo Que no se ve Todo el tiempo Que tengamos Al mismo tiempo A un líder De efectividad latino A un líder De salvados Perdón A un líder De victorias latino Y a un líder De De hold points Latinos Todos al mismo tiempo Pues eso no es normal Y hay que celebrarlo Mientras ocurra Porque esto es algo Que tampoco va a durar Demasiado Especialmente En una liga tan difícil Donde el picheo Es tan bueno Como la liga japonesa El martes 3 de mayo El dominicano Gregory Polanco Fue el protagonista Del día Conectó su quinto Honrón del año Y empujó una carrera El puertorriqueño Neftali Soto Remolcó una carrera También al igual Que el cubano Dayan Visiedo Y su compatriota Adeini Echavarría Todos ellos Empujaron una carrera En la jornada Del martes El miércoles 4 de abril El venezolano Renato Núñez Conectó su primer Honrón de la temporada Fue un honrón solitario Y empujó una carrera El cubano Adeini Echavarría Remolcó una carrera más Y el también cubano Libán Moinedo Salvó su cuarto partido De la temporada El jueves 15 de mayo Perdón El jueves 5 de mayo El dominicano José Marmolejo Remolcó dos carreras El puertorriqueño Neftalí Soto Remolcó una El dominicano Mel Rojas Junio Remolcó una carrera También Y el dominicano Christopher Mercedes Perdió A pesar de haber lanzado bien Repetimos Seis entradas Completas Permitió dos carreras Una de esas carreras Fue limpia Nada más Y bajó su efectividad Aunque lamentablemente Perdió Y ahora quedó Con récord De 4 y 1 El viernes 6 de mayo El venezolano José Zuna Conectó su Honrón Su tercer Honrón De la temporada Fue un honrón solitario Empujó una carrera El cubano Yurifel Graciel Se fue 6-4 Con 4 sencillos Y empujó La carrera De la victoria Para su equipo En la apertura Del décimo episodio Y el cubano Iván Moinelo Salvó su quinto juego De la temporada Ayer sábado 7 de mayo El cubano Ayán Viciedo Remolcó una carrera El también cubano Raidel Martínez Salvó su octavo juego De la campaña El cubano Yeriel Rodríguez Recolectó Un hold point Para llegar A 11 en total Se mantiene Líder de la liga central En ese departamento Y el dominicano Raúl Alcántara Perdón El dominicano Arizmendi Alcántara Remolcó una carrera En la jornada De ayer Hoy domingo 8 de mayo El cubano Yurifel Graciel Remolcó dos carreras El dominicano Mel Roja Junio Remolcó una carrera Y el dominicano Raúl Alcántara Ganó en relevo Para asegurar Pues la victoria De su equipo Los Tigres De Hanshin Sobre los dragones De Chunichi Estas fueron las noticias Más importantes De la semana Y pasemos ahora A la siguiente sección Del programa de hoy Conociendo Al Béisbol Japonés Esta semana En Conociendo Al Béisbol Japonés Queremos recordar A los máximos Honroneros En la historia De la NPV Y esto lo hacemos Porque ayer Sábado O el viernes Si mal lo recordamos El gran Takeya Nakamura Quien cariñosamente Apodamos El gordito Takeya Nakamura Conectó este fin de semana El viernes Si mal lo recordamos Su honron número 444 De por vida En la NPV Y eso le permite Igualar Al legendario Shigeo Nagashima En el puesto 14 De todos los tiempos De los máximos Honroneros De la NPV Shigeo Nagashima Es probablemente La figura más querida Y más idolatrada De la historia Del béisbol japonés No es el jugador Con los mejores números Pero es el jugador Y lo hemos explicado En programas anteriores Que simboliza Lo que todo japonés Quisiera ser Una persona Muy exitosa Muy buena En su En su trabajo Que además Tiene esta personalidad De que Lo que en Venezuela Llamaríamos de sobrado Pues de que se la sabe Todas De que puede hacer Todo lo que quiere Todo lo que desea Y las cosas Le salen bien Y además Que bueno Tiene mucho éxito Es una celebridad Es millonario Etcétera Buen mozo Todo el cuento Es decir El aura Que rodea Shigeo Nagashima En la historia Al viejo La japonesa Es imbatible Pues todo el mundo Todos los fanáticos Lo quieren Todos los fanáticos Lo admiran A pesar de que No necesariamente Es la figura Más humilde Ni tampoco La figura Con mejores números La figura Con mejores números En toda la historia Al viejo El mejor jugador De béisbol En toda la historia Al viejo La japonesa Es sin duda alguna Sadaharu Cuyos números Son por rato largo Mucho mejores Que cualquier otro Los números De cualquier otro Jugador en la historia Sin embargo Sadaharu O porque su padre O fue taiwanés No es el más querido Pues muchas veces Le cerraron la puerta Por no ser 100% japonés Mientras que Shigeo Nagashima Sí es 100% japonés Y por eso pues Lo idolatran tanto Pero poniendo eso A un lado Shigeo Nagashima Tuvo O terminó su carrera Con 444 honrones Y eso lo colocó Entre los Los 15 mejores Pues en la historia De la INPE De manera que Takeya Nakamura Acaba de igualar A Shigeo Nagashima Con 444 honrones Muy pronto Lo pasará Para asumir En solitario El puesto 14 De todos los tiempos Aunque todavía Le faltan Al menos 20 honrones más Para igualar Al próximo En la lista Que es el norteamericano Carl Tuffy Rhodes Que jugó Con los Búfalos de Kintetsu Y después con los Búfalos de Oryx También jugó Un par de temporadas Con los gigantes De Yomiuri Y terminó Su carrera En la INPE Con 464 honrones Es decir 20 más De los que tiene Takeya Nakamura Takeya Nakamura No ha estado conectando Tantos honrones Por temporada Ya está En la recta final De su carrera De manera que No sabemos Si va a conectar Otros 20 honrones Para igualar A Tuffy Rhodes Esta temporada No, si no lo hace Esta temporada Quizás Lo pueda hacer La temporada que viene Pero Repetimos Ya que estamos Mencionando Estas cifras Nunca está de más Recordar A la lista De los 15 mejores En este caso Honroneros En la historia De todos los tiempos El primero El número uno En la lista Es Sada Haruo A quien acabamos De mencionar Quien terminó Su carrera Con 868 honrones De por vida Más de 100 honrones De ventaja Sobre Barry Bonds En las grandes ligas Imagínense Lo que Lo increíble Que es lograr Una cifra Como la que logró Sada Haruo Un señor Que por 20 años 20 temporadas Consecutivas Batió por lo menos 30 honrones Y que lideró La liga central En honrones En 13 años Consecutivos Tuvo 15 títulos De honrones En total Tuvo no sé Cuántos premios Al jugador más valioso No sé cuántos premios Lideratos de empujada Etcétera Pues tuvo Ganó la triple corona En dos ocasiones Es decir Los números De Sada Haruo Son absolutamente Increíbles Y mucha gente dirá Bueno Es que es una liga Más fácil Digamos Entre comillas Que las grandes ligas Pero incluso En una liga fácil Llegar a 868 honrones No solamente requiere De habilidad Sino sobre todo De buena salud De resistencia De poder estar ahí Cada año Año tras año Conectando Consistentemente Tantos 30 40 honrones Por temporada Hasta llegar a esa cifra Eso se dice fácil Pero no es nada Nada sencillo Mantener Esa consistencia Por 20 años O más de 20 años Para llegar a esa cifra De manera que No es que sea fácil Incluso en una liga Infantil Donde uno como adulto Tenga una ventaja Muy superior A la de todos los niños Todavía en ese caso Hace falta Una salud Envidiable Una resistencia Envidiable Para poder mantenerse ahí Año tras año Conectando tantos honrones Para llegar a esa cifra Eso no es nada Fácil hacerlo El segundo Lugar En la tabla Es Katsuya Nomura El gran receptor Y manager Exitoso Tuvo como 50 años De carrera En el baseball profesional Como 25 24 Como jugador Y otros 24 25 más Como manager Y tuvo unos resultados Sensacionales En todos ellos Él ganó 8 títulos De honrones En la liga del pacífico Y terminó con 657 En su carrera Es el número 2 De la lista El tercero es Hiromitsu Kadota Que terminó con 567 Honrones De por vida El cuarto Koji Yamamoto De los carpas De Hiroshima Que fue además El manager De Japón En el clásico mundial De 2013 Koji Yamamoto Terminó su carrera Con 536 Honrones Kasuhiro Kiyohara Otro famoso Slugger Japonés Terminó su carrera Con 525 Honrones Hiromitsu Ochiai El único Hombre en Japón Que ha ganado Tres veces La triple corona Que fue El manager Más exitoso En la historia De los dragones De Chunichi Terminó su carrera Con 510 Honrones El séptimo puesto Lo comparten Isao Harimoto Que es el único Jugador que ha llegado A los 3000 hits En la historia De la NPV Y Sachio Kinugasa Que es el Hombre de hierro De Japón El hombre que en su momento Rompió El récord de partidos Diputados De manera consecutiva De Lou Gehrig Aunque unos años después Como 10 años después Ese récord lo rompió Carl Ripken Jr. En las grandes ligas Pero en su momento Sachio Kinugasa Que es Como se dice Su padre Era un soldado Fue un soldado De los Estados Unidos Negro De raza negra Que se casó Con una japonesa O al menos Tuvo un hijo Con una japonesa Y después se fue Y nunca más Estuvo en contacto Con su hijo De manera que su madre Lo crió ella sola Y Sachio Kinugasa De los carpas de Hiroshima Fue una de estas Grandes historias De superación personal De trabajo De dedicación Quien por Caramba 2.100 juegos No recordamos Cuantos juegos En total 2.500 Algo así El número de partidos Que tuvo Disputado de manera consecutiva Sachio Kinugasa Hasta que rompió El récord De Lou Gehrig No mentira Si mal no nos equivocamos Superó el récord De Lou Gehrig Como por 20 juegos Algo así Él se retiró Poco después De haber superado El récord En lo que terminó Esa temporada En la que rompió El récord Se retiró Y después Cal Ripken Jr. Lo superó Como nueve años Después Algo así Cuando le llegó Su momento Bueno no Él lo superó Unos pocos años Después Pero terminó Cal Ripken Jr. Terminó su carrera Con muchos más juegos Disputados Que Lou Gehrig Y que Sachio Kinugasa Pero de hecho Sachio Kinugasa Y Cal Ripken Jr. Se conocieron Precisamente Por ser ambos El hombre de hierro De cada una de las ligas De las grandes ligas Y de Japón Y tenían una amistad Muy bonita Sachio Kinugasa Murió hace no mucho Hace como 3 años Algo así Y tenía una gran amistad Con Cal Ripken Jr. Que de hecho Cuando Cal Ripken Jr. Se enteró De la muerte De Sachio Kinugasa Envió unas palabras De condolencias A su familia Y a los fanáticos En Japón Ambos Tanto Isao Harimoto Como Sachio Kinugasa Terminaron su carrera Con 504 honrones De por vida Deberíamos quizás Mencionar A poner un asterisco Aquí Porque Hideki Matsui Terminó su carrera Con 507 honrones 332 O algo así Los conectó en Japón Y el resto Los conectó En las grandes ligas Obviamente No cuenta Porque esta es una lista De honroneros De la NPB Y Matsui No llega Es decir Él jugó parte De su carrera En las grandes ligas Pero Si simplemente Lo tomamos en cuenta O contamos Del punto de vista De japoneses Que han conectado Más de 500 honrones En su carrera profesional Habría que incluir A Hideki Matsui Que terminó Con 507 honrones En su carrera Que es una cifra Muy respetable Que importa Que se estén sumando Sus honrones En Japón Y sus honrones En las grandes ligas Es igual una cifra Muy importante Y si hubiese jugado Toda su carrera En Japón Es probable que hubiese Llegado a 500 honrones También así que Nos gustaría Incluirlo aquí En esta lista Luego en el puesto 9 Está Katsuo Osugi Que terminó Con 486 honrones Tomoaki Kanemoto Que jugó Tuve una carrera exitosa Con Hiroshima Con Hanshin Y después fue Manager de los Tigres De Hanshin Terminó su carrera Con 476 honrones Koichi Tabuchi Terminó su carrera Con 474 En el puesto 11 El puesto 12 Es para Masahiro Doi Que terminó su carrera Con 465 honrones El número 13 Es Carl Tuffy Rhodes Que jugó Repetimos Con los Búfalos De Kintexu Y los Búfalos De Onyx Terminó su carrera Con 464 honrones De Por Vida Es el extranjero Con más honrones De Por Vida En la historia De la NPV Y luego en el puesto 14 Están igualados Shigeo Nagashima Y Takeya Nakamura Con 444 honrones Cada uno Para que tengan Una referencia El venezolano Alex Ramírez Ocupa el puesto 24 De todos los tiempos En la NPV Con 380 honrones De Por Vida Es el segundo Extranjero Con más honrones Después de Tuffy Rhodes Y el venezolano Alex Cabrera Ocupa el puesto Número 29 De todos los tiempos En la NPV Con 357 honrones De Por Vida Y es el tercer Extranjero Con más honrones De Por Vida En la NPV A medida que Nunca está de más Recordar esta lista Que tiene datos Muy interesantes Especialmente Las posiciones Que ocupan Alex Cabrera Y Alex Ramírez En esa lista Pasemos ahora A la sección final Del programa de hoy Las preguntas De la semana Esta semana Como siempre Recibimos varias preguntas Y comentarios Bien interesantes De nuestros seguidores A través de las distintas Redes sociales Comencemos con Juan Carlos Vía Twitter Quien nos pregunta ¿Se batea poco Por allá? Está refiriéndose A la liga japonesa Y esto es Por el partido Que vimos el viernes Entre Yudai Ono Y Koyo Aoyagi En la que Yudai Ono Lanzó nueve Entradas perfectas Y ambos lanzadores Lanzaron completos En ese gran partido Bueno Juan Carlos En relación a tu pregunta No es que se batee poco En Japón se batea bastante De hecho es difícil Ponchar bateadoras En Japón Porque ellos Pueden hacer contacto Con todo tipo de pelotas El problema es que Primero estamos hablando De dos buenos lanzadores Que tuvieron un excelente día Y segundo Si estamos hablando De un par de equipos Que en este momento No están bateando mucho Tanto los Tigres Hanshin Como los Dragones De Chunichi Las ofensivas De ambos equipos No están En su mejor momento Pero igual Eso no le resta méritos A los lanzadores Que tuvieron un día Excelente Pues simplemente Más que la falta De ofensiva A los dos equipos Es el buen momento Que tuvieron Ambos lanzadores Ese día Fran Méndez Ramírez Vía Twitter Nos pregunta ¿Por qué todo en Japón Es tan extraño? Hasta la cámara de la TV Es extraña Bueno, caramba Fran Nos gustaría saber Un poquito más detalles A qué te refieres Exactamente Qué es lo que te parece Extraño Pero En términos generales No hay razón Para que Japón No sea un país extraño Para todos nosotros Es una cultura Y un país Absolutamente distinto En general Asia Es decir Cualquier occidental Que viaje a Asia Sea Japón Sea China Sea Taiwán Corea del Sur Va a sufrir Lo que llamamos Un choque cultural Pues porque es una cultura Absolutamente distinta Mientras en Norteamérica En Latinoamérica también Nuestra prioridad Es lo que llamamos El individualismo Es pensar en nosotros mismos En hacer lo que sea Más satisfactorio Y más Que nos dé más alegría A nosotros Individualmente Sin pensar en los demás En Japón Especialmente Y también en China Es todo lo contrario Es lo que ellos llaman La cultura del colectivismo Se piensa En el beneficio Del grupo No en el beneficio Individual de uno Como persona De manera que Cualquier persona Que sea Muy egoísta Que no quiera Compartir con los demás Que no quiera Que quiera hacer las cosas Sin pensar en cómo Afecta a los demás Ese tipo de actitud En Japón En China En Corea del Sur Todo es muy criticada Porque para ellos Desde pequeños A los niños Se les enseña Mira tú tienes que pensar En el bien de todos No solamente en el bien De tu persona Si haces algo Tienes que pensar En toda su familia Si haces algo En tu escuela Tienes que pensar En cómo afectar A tus compañeros De clase Y a tu escuela Como tal Y en este caso En un juego de béisbol Tú tienes que actuar De una manera Que beneficie A tu equipo No que te beneficie A ti mismo Digamos que un bateador No se quiere ponchar Y no hace swing Para proteger Al corredor Que está tratando De robarse una base Eso sería Una falta De De Una violación De las reglas Es decir No pensar En el Bienestar En el bienestar Del equipo Y pensar solamente En tus números Individuales Es un error Y es un Un pecado Pues que se castiga Fuertemente En Japón De manera que Cualquiera de nosotros Que viaje a Asia De inmediato Va a sufrir un choque Cultural Porque todo Le va a parecer extraño Todo le va a parecer Distinto A lo que normalmente Hacemos nosotros En el caso de Japón Sin embargo Esa extrañeza Esa característica De que todo es tan distinto A lo que estamos acostumbrados No es algo malo De hecho Es todo lo contrario Es algo muy bueno Japón es un excelente país Un país que está muy bien organizado Con un nivel de vida muy alto Con cero analfabetismo Todo el mundo va a la escuela en Japón Una economía bastante estable Un sistema de transporte público Que es el mejor del mundo Por rato largo No hay ningún país Que tenga un sistema De transporte público De trenes De metros Autobuses Etcétera Que es tan desarrollado Y sea tan bueno Como el que se ve en Japón Y la organización La disciplina Que tienen La limpieza De todo Todo es extremadamente limpio Es algo increíble Es algo que no se ve En otras partes del mundo Y que es admirable Hay que admirarlo Porque nos enseña Cosas muy buenas Y lo hemos dicho Varias veces en este programa El hecho de que En Japón Las decisiones No piensan No piensan No piensan No de más Pues obviamente Se crean problemas Los jugadores Se enojan Los fanáticos Se enojan Es decir Hay un ambiente Constante De pelea En todo momento En Japón No En Japón Fácilmente Se dice Mira No El dinero No me importa Yo quiero que esto Se haga correctamente Y eso es algo admirable Algo que deberíamos Todos seguir Porque Caramba Tiene una liga Mucho más armoniosa Pues donde hay Muchos menos problemas Que en las grandes ligas No es que sea perfecta Pero es una liga Donde la gente Simplemente va Y disfruta del juego Y punto Pues no hay mayores problemas Que eso Igor Vía Twitter Nos hace varios comentarios Primero nos dice Con respecto a la apertura De Shohei Otani El jueves Dice Vi todo el partido Otani lanzó Con mucho acierto Ante una alineación Temible Como la de Boston Los angelinos Son un equipo Muy divertido Este año Con peloteros talentosos Que han madurado Y con un gran manager Los veo en la postemporada Pues gracias Igor Por el comentario También nos dice Una muy mala semana Para mis búfalos La derrota de hoy domingo Muestra el estado De forma del equipo Perdemos por detalles Pero soy optimista Tarde o temprano Vamos a tener Más continuidad En los resultados Y finalmente nos dice Sobre el tema De las mascotas Subakuro De las golondrinas De Yakult Es de lejos La más famosa Y popular En Japón Algunas porristas Son como Idols Para algunos fanáticos Los fanáticos Venden bastante O los búfalos Perdón Venden bastante Mercadería Relacionada Con sus porristas Idols Por cierto Idolos En Japón Es Es una palabra Que se utiliza En Japón Para determinar O para describir A una celebridad Especialmente A cantantes Que se hacen Famosos Y que la gente Sigue No Tienen que ser Necesariamente Cantantes Puede ser modelo Puede ser Cualquier otra Otra profesión Pero el cuento Es que Los fanáticos Lo siguen Con una pasión Increíble Pues ahí está Estos ídolos Llamados Sea hombre Sea mujer Pueden Tienen todo tipo De Tienen cuentas En las redes sociales Venden calendarios Venden mercancías Con sus fotos Sus nombres Etcétera Es decir Tienen un Un grupo De fanáticos Que lo siguen Y hacen mucho dinero Por eso Y en el caso Como dice aquí Igor De las Porristas De las Golondrinas Perdón De los búfalos De Oryx Que son muy famosas Tienen ese tipo De seguimiento Pues los fanáticos La siguen De una manera Muy apasionada Y en ese sentido Pues son Son protagonistas Como lo habíamos explicado La semana pasada Jorge Luis Lozano Vía Twitter Dice ¿Cuál es la lesión De Despaine Y cuál es la previsión De su incorporación? Bueno Repetimos Despaine Tuvo una lesión En el tobillo Supuestamente Ya estaba 95% Recuperado Supuestamente Lo iban a subir Muy pronto Que esperábamos Que hubiese ocurrido Esta semana Pero no ha ocurrido Todavía Pero se dice Que ya está Casi listo De manera que Esperemos que pronto Esperemos que esta misma Semana lo suban Y que podamos verlo En acción Juan José Sánchez Vía Twitter Nos dice ¿Hay alguna restricción O fiscalización Para los peloteros cubanos Para salir de Japón? Es decir Los equipos Si se enteran Que el jugador Compre un boleto Para irse a los Estados Unidos Lo impiden Es una excelente pregunta Juan José No Ellos no tienen Ningún tipo De restricción En ese tipo Es decir No No van a ir A detener A un jugador cubano Que de pronto Tenga Planes de desertar A los Estados Unidos O desertar de Cuba Sin embargo Lo que sí pueden hacer Y ya lo vimos En el caso De Oscar Luis Colás Quien ahora está Con la organización De los Medias Blancas De Chicago Si mal lo recordamos En las ligas menores Oscar Luis Colás Estuvo con Tres años Con SoftBank Después lo promovieron Al primer equipo Y renovaron su contrato Y cuando le renovaron El contrato Fue un contrato De estos estándar Que lo liga El equipo Por seis temporadas Y que se renueva Año por año Y que el equipo Tiene prioridad Sobre él Cuando Oscar Luis Colás Desertó de Cuba Con la intención De irse a los Estados Unidos Para jugar en grandes ligas Él lo hizo Todavía teniendo Un contrato firmado Con los Alcones de SoftBank Y los Alcones de SoftBank Lo colocaron En su lista De peloteros restringidos Eso quiere decir Que ningún otro equipo Sea de Japón O de cualquier otra liga Del mundo Lo puede firmar Mientras sea un jugador Restringido Por SoftBank De manera que Eso retrasó La llegada De Oscar Luis Colás A las grandes ligas Porque no podía Firmar nada Siempre y cuando Estuviesen Con un contrato Firmado Con los Alcones de SoftBank De manera que En relación a tu pregunta Eso es lo que pueden hacer Los equipos japoneses Siempre y cuando Ellos tengan Un contrato firmado Con el pelotero El pelotero No puede irse legalmente O no puede firmar Legalmente Puede desertar De Cuba Si quiere Pero no puede firmar Con ningún equipo De grandes ligas Si tiene un contrato Firmado Con el equipo Y el equipo De SoftBank Hizo eso Lo colocó En su lista De jugadores Restringidos Pero después De un año Lo dejó en libertad Porque sabía Que el muchacho No quería regresar A Japón Y ellos no querían Mantener ese cupo Guardado Para Colás Y él no lo iba a utilizar Preferían darle Ese cupo A otro jugador De la organización Que si Lo utilizara Y no solo eso SoftBank Tenía el problema De que si Vendía A Colás A las grandes ligas A través del sistema De traspaso Entonces iba a tener Que también Permitirle A sus estrellas A Yuki Yanaguit A Kodai Senga Etcétera A que se fueran A las grandes ligas A través del sistema De traspaso También Y SoftBank Se mantiene Como el único equipo De la NPV Que se niega A utilizar El sistema De traspaso Para vender A sus jugadores A las grandes ligas De manera que SoftBank Terminó Simplemente Dejando en libertad A Colás Para que él pudiera Firmar En las grandes ligas Pero repetimos En relación a tu pregunta Juan José Eso es lo que pueden hacer Los equipos japoneses Siempre y cuando ellos tengan Un contrato firmado Con un jugador cubano Si el jugador cubano Decide desertar su país Y decide irse a las grandes ligas Ese jugador No va a poder firmar Con ningún equipo De grandes ligas Mientras tenga Un contrato firmado En Japón Luis Vargas Vía Twitter Nos pregunta El pitcher Kodai Senga Podría irse a las grandes ligas En 2023 ¿Qué características tiene Y qué nivel tiene? Bueno Kodai Senga Es uno de los mejores lanzadores De la NPV Tiene una buena recta Que llega a 97 98 millas por hora Tiene un buen menú De lanzamientos secundarios Lanzamientos quebrados Curva Slider Etcétera Y él quería irse A las grandes ligas A través del sistema De traspaso Pero el equipo Le dijo que no Porque Softbank Y Softbank Se niega a hacer eso Pero ya a finales de este año Kodai Senga Va a ser agente libre Internacional Y podrá firmar Con cualquier equipo De grandes ligas Que lo desee Sin que haya que pagarle Traspaso A los halcones de Softbank De manera que sí Lo deberíamos ver En las grandes ligas El año que viene Si tiene suerte Y caramba Le deseamos todo lo mejor Kodai Senga Es un excelente lanzador Otra pregunta Luis Vargas El anotador oficial Además de las victorias También determina Los salvados Y los hold points En la NPV El anotador oficial Es de la localidad Donde se disputa el juego Suele ser imparcial Bueno, sí El anotador oficial En todas partes del mundo No solo en Japón Determina todo eso Determina quién gana el partido Los salvados Y los hold points Siguen unas reglas específicas Que ya hemos explicado Con anterioridad Siempre y cuando Las cumplan El anotador Le va a dar El salvado El hold point A ese determinado lanzador ¿De dónde es el anotador oficial? No tenemos idea Suponemos Sí Suponemos que vive En la ciudad En el estadio Donde se está jugando El partido No estamos seguros Pero suponemos Que ese es el caso Y si suele ser imparcial O no Por lo general La mayoría Anotadores oficiales Si el jardinero El jardinero ha podido Atraparla Pero por alguna razón Un error Al no haberla atrapado Entonces Al final Yu Darvish Permitió otro hit En el noveno inning Y terminaron cambiándola Esa es otra cosa Que se puede hacer Se puede cambiar La decisión Y el anotador oficial Terminó cambiando La decisión Del error Y le dio sencillo Al bateador En el séptimo inning De manera que al final El partido Yu Darvish Permitió dos hits En vez de uno Nada más Pero sí Salvo ese tipo De casos El anotador oficial Suele ser imparcial Y suele seguir Reglas básicamente Lógicas No es lo que Le dé la gana Lo que quiera poner Sino El mismo juego Le indica Mira este es El lanzador Que merece la victoria En este caso Porque este no lanzó bien Etcétera Pues ese tipo de cosas Luis Vargas Esta vez A través de Facebook Nos pregunta Las porristas Es el equivalente A las cheerleaders Hace unas 5 temporadas Aproximadamente En la página VehiclesLapones.com Recuerdo perfectamente Haber visto Unas fotografías De las porristas Y las mascotas De los equipos De la NPV Las podría volver a editar Bueno Cuando lanzamos Esta nueva edición De nuestra página VehiclesLapones.com Colocamos fotos De las porristas Ahí están Fotos de las mascotas No recordamos tener Pero las porristas Las fotos de las porristas Las tenemos disponibles Y las pueden ver En cualquier momento Están en nuestra página En la sección de fotos De nuestra página VehiclesLapones.com Oscar Nereo A través del correo electrónico VehiclesLapones ArrobaGmail.com Nos escribe varias cosas Primero nos dice Ayer en la MLB Vi un juego Sin hit ni carreras Entre 5 lanzadores Distinto En la NPV En la NPV En la NPV También están permitidos Los juegos Sin hit ni carreras Combinados O solo lo puede hacer Un jugador No Están permitidos Se han pasado En varias No en muchas Pero han pasado En varias ocasiones Juegos permitidos Incluso juegos perfectos Combinados Como el que vimos En el quinto juego De la serie de Japón De 2007 Entre los dragones De Chunichi Y los luchadores Nippon Ham Daisuke Yamai Lanzó 8 entradas Perfectas Y el manager Lo sacó Y después trajo Al cerrador Y el cerrador Lanzó una entrada Perfecta más Fue un juego Perfecto Combinado Entre ambos Pero si hemos visto Juegos perfectos Combinados Entre 2 o más Lanzadores Recordamos De hecho En la Serie amistosa Entre las Estrellas De las Grandes Ligas Y la selección Japonesa En 2014 Si mal lo recordamos Hubo un juego Sin hit ni carreras Como 4 o 5 Lanzadores japoneses Se combinaron Para dejar Sin hit ni carreras A los bateadores De los Estados Unidos De las Los bateadores De las Grandes Ligas De manera que Si existen Y si se dan Con respecto A Bauer Oscar Nereo dice Primero tiene perdido El año 2022 Entre la apelación Y el hecho De que los equipos Asiáticos Ya tienen todos Sus cupos llenos Respecto a si puede Jugar en Asia En la Liga de Taiwán Imposible La Liga le vetó El ingreso A Jamaica Navarro Debido al tema De la bala Que tuvo Cuando jugaba En Japón La Liga coreana Muy difícil O imposible En fútbol Un equipo coreano Firmó un jugador Que por temas De simular Índole a Bauer Tuvo despido Y la presión De la gente Hizo que lo despidieran En la NPV Es el gran misterio En rugby Un jugador llamado Israel Folau Hizo menciones Contra los homosexuales Que hicieron Que la Federación Australiana De Rugby Le cancelase Su contrato Y después Le cancelaron Contrato En otras partes También Pero está jugando En Japón En la Liga japonesa Así que hay que esperar A ver Qué pasará Nosotros suponemos Que la NPV No lo aceptaría Pero obviamente Uno nunca sabe A veces nos dan Una sorpresa Que Unas sorpresas No gratas Que al final Nos dejan sorprendidos Pero esperemos Que no Luego nos dice En el día de hoy Unos medios Dieron a conocer Que la Confederación Mundial de Béisbol Y Softball Va finalmente A ser un torneo Mundial de clubes Llamado Béisbol Champions League La cual tendría Fechas finales De este año En México Con un equipo De México Uno de Asia Uno de Europa Y uno de América Dejo tres preguntas ¿Volvería A surgir La serie de Asia Para definir Al representante De Asia? Excelente pregunta No lo sabemos No creemos Porque está difícil Hacen falta Patrocinadores Y tiempo Para hacerlo Cosa que Últimamente Los japoneses No tienen Segundo ¿Si sería el ranking Mundial Para definir Ese cupo? Es posible Realmente no sabemos Qué planes Tienen la Confederación Mundial de Béisbol Y Softball Para ese torneo ¿Y qué harían Con Australia Si hubiese serie De Asia? Porque Australia Está afiliada Por Oceanía Pero jugaron En las últimas Tres ediciones De la serie De Asia De hecho Ganaron La última edición De la serie De Asia Es una gran interrogante No tenemos idea Supondríamos Que invitarían A Australia Que participe En la serie De Asia Si le reanudan Pero Ese es el gran problema No sabemos Si van a reanudar La serie De Asia O no Con esto Llegamos al final Del programa De hoy Muchísimas gracias Como siempre Por habernos acompañado Y queremos despedirnos Con la canción De ánimo Del venezolano Renato Núñez Que es uno De los nuevos Jugadores Que están debutando En la NPV Esta temporada Muchísimas gracias Una vez más Por habernos acompañado Al programa de hoy Y nos despedimos Con la canción De ánimo Del venezolano Renato Núñez De ánimo ¡Gracias!